¡Buenos tórtolos! ¡Bienvenidos al Matriboticas! ¡Veo, mi amor, que comenzamos besándonos hoy! ¡Ay, yo no vi un beso de verdad ahí, ¿no? ¡Oye, oye, amor! ¡Sólamo de la música! ¡Oye, oye! ¡Muy loco! ¡Ok, entonces! ¡Señores! Esto es diferente. Gracias a las ideas geniales de Neuronas Creativas. Nosotros estamos haciendo el Matriboticas en la playa. Con la real pareja. ¿A quién que tenemos? Tenemos hoy, pues si te tengo una sorpresa. Tenemos hoy a Iván Ruiz. ¿Ese mismo? El, el de... El, 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 el. ¡Tremendo, tremendo! ¡Señores, la telerealidad! ¡El aire es una solución para este país! ¡Vamos a poner los claves! El director del Canal 4. El 40, 45. Exacto. El Sol de Unicentral, noticia en el aire. Eh, joven, ¿cómo es? Siempre joven. Siempre joven. Siempre joven. Oye, ¿tú sabes lo que es hacer honor a la mujer? Eso fue como Dios que te mandó ese nombre. Eso va a ser parte del asunto. O sea, ¿cuál es la clave de mantenerse siempre joven? Bueno, mi amor, yo creo que mantenerse siempre joven está con rodearse con gente joven. ¡Ay, my friend! Y Laura Guzmán, que es la gran mujer detrás de ese gran hombre. De al lado. Laura, cuéntenos. Yo estoy feliz, de verdad. Y la verdad que se nos dio. Se fornir. Señor, gracias. Ella coge el pozo de una vez y empieza a hablar como locutora. Ella nació en el Camerín. Y es de verdad. No, por favor. Una mujer que está acostumbrada a estar en el detrás de cámaras de énfasis. Pero yo estoy aquí, de verdad, bebiéndome una agüita con ustedes. Para mí no hay cámaras. Señores. ¿En verdad? ¿Fue qué tú dijiste? De verdad. Ah, de verdad. No, tú sabes que ya no hay forma que se les sale una vez. Me dice en verdad y hasta ahí llegamos. En verdad, como dicen los jóvenes. En verdad. En verdad. De vez en cuando hay que aplatanarse. Señores, ¿ustedes tienen qué tiempo juntos? ¿Cuántos juntos juntos? ¿Cuántos años cumplimos ahora en agosto, no? Seis años. El 30 de agosto, ¿eh? El 29. Bueno, pero vamos a pelear por un día. Vamos a pelear por un día si uno empieza a la 12. Vamos a negociar esto. ¿Qué significa ser la mujer de la esposa? La compañera. La compañera Idone. ¿Qué significa para ti estar al lado de tu esposo, que es ahora mismo el director del canal del País? Es la cabeza de uno de los programas del País. Del programa más visto. Porque estamos hablando, señores, la verdad. Marca País. El show de mediodía es Marca País. Para tumbar el show de mediodía, creo que hay que quitarle Dominicana, República. Para mí ha sido el lío más perfecto. Espera en su momento. Es un lío. Mira, pero eso no se vale. No, 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 pero es verdad. La competencia, la picadita. Él le va a convertir el matripodcast en la telerealidad. No, no, esto es lo chulo de esto. Esa es la realidad. Esto está bien orgánico. En la telerealidad. Esto es orgánico. Aquí no hay micrófono de podcast y qué sé yo. De hecho, nosotros tenemos nuestras reservas, porque la televisión y todo lo audiovisual tiene que ser natural, de verdad. Es muy bueno. Ay, Dios mío. Esto es amor. Esto es amor. ¿Quién te trae tu pollito? Señores. Ay, Dios mío, mi amor. Y tú conectas mucho con eso, Laura, porque yo vi que tú de ser una mujer de estudio, ahora decidiste cambiar tu estudio para la calle. Es así. Tú me comentabas eso el otro día y para mí fue una de las mejores decisiones, porque mientras algunas personas que trabajan en medios de comunicación entienden que estar en un estudio de televisión te da envergadura, para mí qué mejor set de televisión que las calles, donde está la noticia, en la parte a lo que me he dedicado con frontal. Y respondiendo lo que me comentabas, ya que el señor pica pollo. Y mira, el de la calle fue yo. El de la calle fue yo. Oye. Pero ella conectó full con eso. Por eso es que uno no, uno tiene que hacer las paces con su elección. Y tú te das cuenta, óyeme, ella era para mí y yo era para él. Claro. Señores, de verdad que a mí me encanta trabajar con mi esposo. Nosotros somos un equipo. Hay parejas que dicen que estamos casados y somos amigos. Amigos, pero que ustedes bien saben que esa complicidad y amistad es parte de un perfecto matrimoviazgo. Total. Entonces nosotros, no hay momento en el día que Iván tenga algo o yo tenga otro tema que queramos estar juntos para contarnos nuestras cosas. O sea, esa complicidad es algo tan bonito que se va construyendo con el tiempo. Ustedes lo saben. Una pregunta que me está inquietando hace mucho tiempo. Dale, dale, Posi. Yo, verdad que soy Posi porque mi esposa me ha... ¿De dónde viene Posi? Posi es esposo en amor matrimovializado. Es como hobby. Hola, tórtolos. ¿Cómo están? Nosotros somos matrimoviazgo. Yo soy Gilby. Yo soy Posi. Muy bien. ¿Qué tal? Ceteado. En eso. Como esposito. Sí, con Z. Oye, me pasó una vez en una plaza que me pasaron un papelito con un muchacho hermoso en un sitio con un nombre, un teléfono y un corazoncito. Entonces, yo soy amigo. Y yo digo yo, entonces yo también no me conoce nadie. Iván tiene un zafacón acá de la calle. O sea, ¿cómo tú manejas esas cosas? Exacto. Y de igual manera, ¿cómo tú manejas el celo si lo hay? Porque nosotros como matrimoviazgo entendemos que hay un celo permitido y hay un celo prohibido. Necesario. O sea, háblanos un chiste. Hay una línea, ¿no? Hay. Por supuesto. Hay una línea. Yo soy celosa. Y a mucha honra. Y me encanta serla. Los lentes me los quito. ¿cómo tú quieres? Una de las cosas positivas de que mi esposo sea una figura pública de la envergadura que lo es, es que todo el mundo sabe que yo soy la dueña y reina de eso, así que nadie se puede por inventar. Y de hecho no lo hacen. No llegan, no llegan esos papeles. De un tiempo a esta parte. No lo hacen, no lo hacen. Espérate, espérate, espérate. Las damas dominicales tienen un respeto conmigo. No te llegan nada. 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 No, no, de un tiempo a esta parte no. Es verdad. Como que la gente ya sabe, porque nosotros nos expresamos nuestro amor diariamente. Entonces, como que alguien inventa de un lado o de otro, sería muy desafiante. Sí. Y nosotros, como que ponemos las cosas claras, la gente que puedan estar asomándose cerca de esa línea que no pueden pasar. Pues mi amor, yo voy a tener que hacer ese ejemplo. Yo voy a ir a buscar esa línea. Una vez porque me pasó, mamita. Suficiente, tú sabes, porque yo llamé, mira fulano, ya tú sabes, hay 10 mil pesos aquí. Lo que estamos hablando aquí, nosotros dicen que ustedes están, son casi embajadores de material. A eso que me está diciendo, de que por qué yo no me acerco, Iván. Ustedes vinieron en combo, ustedes son como la película, los tuyos, las tuyas, el mío y la nuestra. Como ustedes, yo creo, algo así, ¿verdad? Nosotros le vamos cayendo atrás, pero nos quedamos en el mío. ok, el mío y el tuyo. Pero, ¿cómo ha sido ese reto? Que es un reto detrás de parejas que uno ve que andan con un estrés, tú sabes. Pero ustedes, ¿qué se llevan bien? ¿Cómo han manejado ese reto? De verdad que Dios me ha dotado a mí de desarrollarme bastante, la inteligencia emocional en múltiples aspectos, y yo sé que Iván también. Y, o sea, las hijas de Iván son mis hijas, y ha sido un proceso de altas y bajas, porque estaban, algunas en un fragor de la adolescencia, y es normal, como que, ah, bueno, al principio una pareja nueva. Sí. Pero yo te puedo decir que la mejor relación con las tres hijas de Iván mayores es con Miranda, de 22 años casi. Pero al principio no era así. Al principio no era así. Era una relación un poquito más complicada, porque, o sea, su papi, me robaron a mi papi. Sí, las niñas son enamoradas de su papá. Claro, pero de verdad que. Miranda hace seis años, tenía 15, 16. En esa edad, y su papá recién divorciado. Sí. ¿No? O sea, era un proceso que también es fuerte para los hijos. Y actualmente de verdad que maravilloso, y en el caso de Álvaro, o sea, Iván lo recibió de un año recién cumplido. Entonces ha sido su papá, y es su papá, es su hijo. Mi varón. A mí me encanta eso, que donde sea que tú buscas a Iván, que está hablando de Álvaro, él dice mi varón. Mi varón. Y me encanta de verdad que me lo estoy disfrutando mucho, la relación entre las hembras con Álvaro, que lo cuidan, lo protegen, lo bromean, pero lo tratan de verdad como su hermano total. Y él a ellas. Él a ellas. Él adora a sus hermanas. Y eso es hermosísimo. Yo creo que eso se construye, eso se crea. Se construye. Día a día. Nosotros tuvimos el reto de que nuestros hijos, lo que iban naciendo, nacían con hermanos. Nacían con sus hermanos. Ellos no saben lo que es, y que hermano de padre, de padre, hermano de hermanastro, nada de eso. Claro. Tú sabes que yo, yo soy tan bromista, que a las niñas yo les digo, mire, no le hable así a su madrastra. Laura dice, este es mon, que se escucha más lindo. Pero es para que se tripeen eso, para que se lo bufeen, Sí, sí. Y sepan que no, que esto es una relación más fuerte que eso, que simplemente el esquema o el estereotipo de madrastra, Ellos parece que leyeron como el libro de Matinovia. Sí, ellos lo leyeron. Porque sepa, por lo menos eso. Se lo embotellaron. Porque les parece mucho a las directrices que nosotros trazamos, pero al mismo tiempo, nuestra propia vida. Con más de dos décadas juntos, en una familia donde los tuyos y los míos se hicieron tribu, Jill B. y Héctor comparten el tesoro de una luna de miel sin fin en el primer podcast dominicano, especializado en acompañamiento a parejas desde la experiencia. Porque hay que crear eso como si fuese un tema, un tabú. Correcto. Como decía mi esposa ahorita, tuvimos retos, personas que decían, tú vas a ver esto, porque nuestra sociedad muchas veces lo que hace quizás también latinoamericanos que se divorcian de la esposa y de los hijos. Es lo típico. Lo que estamos hablando aquí, por eso digo, ustedes son casi embajadores de Latinoamérica. Cuidado si salen de aquí como embajadores. Lo atípico, es que a veces es niño. Y yo sé, porque decimos eso mismo, qué se siente tener una familia donde en largo popular dice que es disfuncional, pero somos más funcionales que cualquier familia funcional. Total. Sí, son muy intencionales en eso, incluso en el respeto a su figura materna. O sea, no hay competencia, son amores que no tienen por qué enfrentarse. Ni competir. A todo lo contrario. Ni competir. Hay razones para que sean más cerca todavía. Claro que sí. Quizás por eso también el reto de verte alejar, de verte salir de la estructura familiar y entonces el reto de iniciar algo nuevo con ustedes. Porque sí, había una relación. Porque fue un poquito complicada. Yo soy muy, muy sincero. Y unos casi dos años antes de separarme, yo tenía una separación de alguna manera en la casa y dormía en el estudio y la bebé estaba muy chiquita. Sofía tenía cuatro o cinco años y Miranda catorce, quince años y ella, pero no había situaciones, no habían peleas, o sea, había una relación armónica, aunque ya no había una relación de esposo, ¿no? Exactamente. O sea, que cuando ya nos separamos para ellos tampoco fue traumático. Ella lo cautivó con aquellos ojos que revelan su alma. Él se quedó en sus pensamientos desde el primer encuentro. El hombre que soñó, amoroso, solidario, creativo, que descubrió en ella a la mujer que disciplina su amor y lo derrite con su mirada de gatita. Y a Laura, yo no la conocí de una vez. Lo venimos a conocer como a los nueve meses de yo vivir solo. Fíjate, todos esos aspectos influyen. Es diferente tú separarte e inmediatamente estar en una relación al otro día con otra persona, independientemente de lo que pasaba en el hogar. Entonces, todo eso yo creo que influye y confluye para que haya más respeto entre todos. Y mi relación con la mamá de las hijas mías, que Laura respeta desde el principio. Y es una relación armónica, sana. De hecho, tú sabes cómo yo le digo, Sofía, las niñas tienen su casa número uno, que es donde ellas viven, y su casa número dos, que es la nuestra. Y así mismo, Sofía dice, papi, quiero ir a mi casa número dos. Nunca ha dicho que es la casa de mi papá, sino que es casa de ella también. Correcto. Pero ¿cómo ustedes sacan tiempo? Porque están ocupados, que son los dos. ¿Cómo sacan tiempo para la familia? Porque veo que tiene una familia y una relación muy comuniosa, ¿verdad? y encima me está diciendo que inclusive es una relación más allá de la familia nuclear también. ¿Cómo sacan tiempo? De casualidad no vinieron hoy porque él me dijo, traiste a la bebé, mi amor, está nublado, qué sé yo qué, pero la intención era traerlos. La bebé, Sofía, Álvaro iba donde su papá biológico, que es algo que nosotros también respetamos mucho, o sea, todo el tiempo a Álvaro yo siempre le he hablado bien, independientemente de la relación que pueda haber. Eso es lo primordial. El niño, los niños están por encima de todo y eso no me lo cambia nada. Tremendo, tremendo. Una cosa, yo sé que tú te oficiaste de él, tú sabes, porque él representa, o sea, una cosa. Para nada, para mí, bueno, no, Espérame, porque tú lo ves en su genialidad y cosas. Cuando él te quite esa mácara, tú sabes que, dime, dime algo de la historia verdadera. está bien. Mi padre estaba viendo el show del mediodía y ese día él me estaba como apoyando a Álvaro que estaba de meses y estaba viendo pequeños, grandes talentos en el reality de los niños y yo, o sea, no, no veía el show del mediodía como tal y nada de eso. Y entonces yo llego del trabajo y voy a almorzar y voy a buscar el niño y tal cosa y yo veo a mi papá llorando. Y yo, ¿y qué fue papi? ¿Qué tú vas a llorando aquí viendo el show del mediodía? Ay, estoy viendo aquí los niños que me emocionan, qué sé yo, qué. Y yo, ¿y tú estás viendo ese señor que es tan pedante, tan mal que me cae? Ese señor es ese. Ese señor es chiquitico, es chiquitico, tan comparón. Como yo hizo incomparónsísimo, ay, no, 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 no. Y mi padre es una persona muy introspectiva que él tiene como que una relación media afectiva con la gente muy cercana de él. Pero le estoy poco a hablar. Y él me dice que en ese momento yo tenía un proyecto de televisión en EN Televisión, el canal de Daniel Cántara. Acompáñanos todos los sábados a las 6 de la tarde por EN Televisión. Mira, Laura, ¿y por qué tú no te atreves a acercarte a Iván Ruiz? Y en todos los años de mi vida nunca me había como confrontado y motivado a eso que me está diciendo, de que por qué yo no me acerco a Iván Ruiz si me interesa y yo como que papi, o sea, no. Acabando de tirar y yo que te trompe acabando. Pero yo como que dejé el comentario ahí y después como que comienzo a conectar todo y después se da una amiga que me invita y me dice que estaba con él. Yo, ¿quién? ¿Con quién? Entonces, otra vez. Pero estos son señales. Pero espérate. Y entonces ahí de manera natural nos conocimos a través de unos amigos. Pero la verdad, señores, es que yo estoy casada con Miguel Guerrero, que es su segundo nombre y su segundo apellido. Es verdad. Sí, o sea, de verdad, para mí, Iván, a veces yo veo el show que estoy en el rush del día y yo digo como que es otra persona que está ahí porque él asume las causas sociales y su trabajo. O sea, como vamos a decir, él es muy auténtico, pero para mí, Iván, el que está en la casa es otra gente, es otra persona. El que se derrite en la almohada, cuaquichín. El que me dice a Mecoqui, ve, no, claro, o sea, de verdad. O cualquiera no lo cree, señores. Y de verdad, me hizo así, como que una galleta sin mano, de cuando uno prejuzgamos a las personas por lo que vemos por fuera y no conocemos su esencia, porque fue lo que me pasó con Iván. O sea, eso que yo veía por ahí es totalmente diferente a lo que yo conocí y a lo que vive en mi casa. Esa es una cosa que yo veo, esa tipa es como, o sea, las mujeres tienen que ser así. Esa admiración es una de las cosas que eso sí amarra. Muchacho no amarra a hombres. La admiración que la mujer le brinde a su esposo, eso sí amarra a hombres. Pero vemos hombres también que admiramos a nuestra mujer. Es que yo creo que la admiración debe ser... Es que tiene que ser una mirada de ambos. Una mirada que se da. Claro, claro. O sea, casi, casi al nivel de nosotros. Casi, casi. Casi estamos diciendo, apaguen. Casi, casi de pararse y decir, hay habitación. Yo pensaba que era eso, pero nada. ¿Cómo que en una habitación? Tranquilo. Sí, sí, sí. Para que... No, pero ya no contaron que... Como esperaron mucho tiempo por culpa de Laura y del equipo. Ajá. Qué fino. Que se fueron al vehículo y Kiko ya... Kiko contó ahí el director del club playero del club. Puso el dron. Y que fueron allá al vehículo y Posse le abrió el console y en todo lo que él vio y le prendió el aire. ¿Cómo Kiko vio eso? Él tiene una gente que se laburé. Yo tengo que decirte algo al respecto. El hijo pequeño, ¿verdad? Ese es como si fuera un modelito a las cosas que no hacemos nosotros porque está en la casa ahora mismo. Todos nos han visto nuestro comportamiento, pero ese me dice a mí, no, tenía una amiguita estudiando en la casa. Por razones, en el caso, no podían buscarla. Y él dijo, voy a llevarla en Uber y vuelvo. Y yo regreso. Yo, wow, tremendo, mi hijo. Y cuando andamos en la calle, yo me paro en el lado de la calle, yo camino al lado de la calle y lave las puertas. Eso es aprendido. ¿Y qué edad tiene? Dios mío, 15. Ay, qué lindo. Voy a llevarla. Claro, para que no se mueran. Nosotros nos quedamos de una pie, en un taco. Ese es un caballero. Claro. Bueno, evidentemente eso es lo que él ha visto. Claro. Exactamente, que nosotros sepamos que es un entrenamiento que uno da, no es que tú lo sientes. Pero sin decirlo, con el ejemplo, es que lo ven. Exactamente. Bueno, hablando de Ricardo. Por cierto, antes de ella decir. También aquí interrumpido. No, pero era todo gelato. No, no me la interrumpido. Era Dios que empezaba a jugar en mí porque yo no era así. Otra cosa que yo le iba a preguntar a ustedes y es el hecho de que ustedes no son una empresa. De hecho, Laura, tú le has simplificado la vida a muchísimas personas porque ya me dijiste que no es solamente la mujer, sino que pronto viene la parte del hombre y acaba de abrir un nuevo bebé. ¿Sí? To get ready with us. Ah, es así. A mí me encanta porque el esposo ocupado no necesariamente apoya el sueño de la mujer. O sea, tú estás aquí conmigo para apoyarme, para ser mi mujer virtuosa, me ayuda idónea, pero cuando tú quieres desarrollar ese sueño, también lo veo a él como empujándote, soportándote. Claro que sí. Entonces, cuéntame un chín de eso para que hablemos entonces de los nuevos proyectos de él. Bueno, hablando de... Por cierto, antes de ella decir... También aquí interrumpido. No, 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 interrumpido, es un proyecto de ella financiado por ella y con solo préstamo de ella porque ella lo quiso hacer. Bien. Dicho esto, teniendo hecho guardaria, al lado. Tiene un garante, tiene un garante. Bueno, yo puedo ser el garante y ella sabe que cuenta conmigo, pero lo he hecho con su esfuerzo y eso me llena de mucho orgullo. Claro. Bueno, reflexionando en relación a eso desde Frontal, o sea, en medio de la pandemia yo dije, Iván, elige el nombre, el creativo, me da el nombre de Frontal. Frontal con Laura Guzmán. Periodismo responsable y vanguardista. Junto a un programa de investigación de República Dominicana, si existe investigación, ¿por qué eligió Sada Goray la República Dominicana para establecer un domicilio? Y entonces comienzo a crear todo este esquema y yo sola a crear mi programa, comencé en el Canal 25, y ya han pasado cuatro años, pero escuché a una persona decir el otro día no, porque ese es el programa como que Iván le tiene a la esposa o un programa que tiene Iván para mandar a la esposa a decir cosas. Las cosas que él no se... Y yo digo, wow, pero la gente es así ligera. Es parte de ser famoso. Es otra cosa donde tienen que manejar esa parte. O sea, desde ese momento él me dijo, dale para adelante. Jujan por su condición. Claro, yo te impulso. O sea, y él, así como yo colaboro en los temas de El Mediodía y somos un equipo, pero frontal, o sea, nunca se ha involucrado inclusive con temas que hemos tenido diferencias de criterio. Porque son temas ya un poquito más delicados donde implican temas partidarios del Estado y todo eso, pero ya es algo independiente. Pero respecto a Get Ready es un sueño que yo tenía desde un poquito antes de la pandemia, de esos sueños que uno tiene que emprender hasta con miedo. Sí, lo voy a hacer, pero con el miedo en tu oído. Lo hacemos. Y me siento muy feliz de poder desarrollar eso que siempre me ha gustado. Uno tiene que tener sus huevos en diferentes canastas. Yo amo la televisión, me encanta la producción y todo lo que hacemos en conjunto, pero sentía que tenía también un tiempo adicional que podía dedicarle a cosas productivas y algo en lo cual ya me he formado. Wow, qué bien. Amo una pregunta. Hablando de los huevos en una sola canasta, tú no eres solamente el show del mediodía, tú no eres solamente el canal 4, de hecho, el canal 4, cambio de gobierno. ¿Existe algún otro proyecto por el que se esté cocinando también? En una mente crea que no hay un lío que no hayan proyectos. Estoy preocupado, le dedican tiempo a la familia, veo que paren un nuevo proyecto, entonces tengo que preguntarle. Y un nuevo hijo. Y un nuevo hijo. Un nuevo hijo. Una nueva hija, preciosa. ¿Hay otro embarazo de proyectos? Bueno, siempre lo hay. Siempre lo hay. Porque somos máquinas que no dejamos de moverse. Nosotros somos como el tiburón, si deja de aletear, muere. Nosotros no dejamos de aletear. El día que yo logre, de verdad, que Iván se mete en esa playa y que se desconecte del mundo, él no deja de trabajar, señores, todo el día, todo el tiempo. Esa es esencia. Hasta cuando está de vacaciones. Ella pensó cuando me conoció, cuando creo que el primer viaje fue a Miami, supuestamente para nosotros desconectarnos, recién conocido, teníamos meses y ella pensó, wow, se me va a desconectar del show del mediodía. Ahí fue que ella vio la mañanita. Mira, sigan esto y sigan lo otro. Y ella, no puede ser. Y esa es mi naturaleza. Yo soy muy entregado a lo que hago y ella lo ha respetado, aunque yo sé que es incómodo. El asunto es que ella también se involucra. Laura está involucrada en todo lo que he hecho del mediodía, en este énfasis. Ella está en todos los chats del show. Mira esto, da sugerencias, en énfasis está todavía más involucrada. En el canal 4 me ayudó a armar de manera incondicional. A la gente le molesta eso. Oye, ella me ayudó a armar ese equipo. Mucha de la gente que yo puse ahí fueron sugeridas por Laura y eso me llena de orgullo. Con una mentalidad de equipo y una mentalidad corporativa. Pero si recibió un chele. Y con amor, de verdad. Exacto. Mi ejercicio, es lo que le puedo devolver a los padres de la patria, hacer algo por nuestro país. Pero me llama la atención con el tema de las críticas y eso. Gracias a Dios ya yo como que pasé a otro nivel porque siempre cuando vas hacia adelante las críticas van a llover. Sobre todo cuando la gente no conoce la escena de las cosas. Claro, claro. Pero o sea, cuando, bueno, el canal 4 me dice, y ven para acá, involúcrate en los proyectos y yo sé, ¿o qué? Y si tú te buscas en internet, no, porque esa es la mayimba, esa es la que toma decisiones. Y no es mentira. Por Dios. Ella es la que toma las decisiones. Sí, ustedes tienen su cosa muy clara y eso yo creo que ha sido uno de los... Pero cada quien que crea lo que crea. Sí, sí, eso ha sido uno de los pilares que quizá también los ha protegido a ustedes con relación a que no permeen toda la cosa que le lanza. Matrinoviazgo es una invitación a dar y recibir sin prejuicios ni predisposición, haciendo del respeto la coraza del vínculo, inspirándonos a descubrir la belleza de la honestidad y la integridad en una relación. Escuchamos a Gilby decirle amorosamente posi a Héctor mientras él se derrite. La gente juzga escuchar hablar de Dios y tengo la pregunta ¿qué papel juega Dios en su vida? Y la Biblia dice qué bueno que si hablan de ti mal calumniándote siéntete bien. Ahora cuando hablan diciendo la verdad. Y es verdad, correcto, ahí yo me preocuparé porque entonces ya hay un caldo ahí que realmente están cocinando con veracidad. Si de las cosas que dicen algo fuera verdad a mí sí me preocupara. A mí sí me preocupara porque tarde o temprano eso se va a revelar. Entonces ¿qué papel juega Dios en su vida? En su vida igual y como pareja. Exacto. Importantísimo es la clave. Fundamental. Fundamental. Tenemos muchas anécdotas hermosas y testimonios en nuestro proceso de noviazgo y ahora de matri y noviazgo. Por tantos días felices y todos los que nos quedan con gran deseo de vivir y la pasión que nos une en futuras la mujer siempre ahí integrada. Yo estaba leyendo el libro El poder de la esposa que ora sin todavía ser esposa pero yo tenía mi fe y mi convicción de que iba a ser así y que Dios iba a bendecir nuestra relación. Y yo siempre lo ponía en la mesita hasta que luego de casarnos entonces un día yo tenía influenza y Iván fue a comprar el poder del esposo que ora y cuando me lo puso ahí o sea yo rajada. El señor tenía una confirmación a tu corazón. Porque ya fue pero o sea entendí como él valoró o sea la contraparte de ese libro que significaba mucho para mí y o sea de verdad. Y fue un momento que habíamos tenido una pequeña discusión yo me recuerdo teníamos una diferencia y yo fui a la farmacia me acuerdo tú tenías fluente íbamos íbamos para íbamos para Capcana el viaje después que teníamos todo reservado y a mí no me molestó en otra ocasión no me hubiera molestado me dediqué a cuidarle preparé una sopa me bajó la fiebre me bañó ¿no? Sí fue una cosa eso fue Dios y después fui a la farmacia le compré un peluche compré ese libro yo dije pero en realidad soy yo era Dios que empezaba a obrar en mí porque yo no era así lo que ella conoció no es lo que yo soy hoy día he evolucionado de una manera positiva que ella puede dar testimonio lo estoy diciendo delante de ella y no es que yo era una cosa terrible pero era travieso y tenía un temperamento y no me importaba nada y venía de una cosa que era bien travieso como hombre también o sea ella tuvo que moldear y ella ponía en el coso de nosotros de WhatsApp mi amor transformado por Dios pero era un decreto el amor no había sido transformado y todavía estoy en proceso no me estoy pintando tengo muchas cosas que luchar y mejorar estamos todos porque yo soy una gente honesta y nunca me gusta venderme como no soy mejor un poquito peor de lo que de como soy pero eso que ella puso ahí ella ha visto como ciertamente esa evolución ha ido al pasito logrando cosas mi testimonio Laura siempre soñó con una familia estable bajo la bendición de Dios en matrimonio Iván lo veía como protocolo hasta que una breve separación le mostró la grandiosa mujer que tenía sus valores la que vivía para hacerlo feliz con su magia y se lanzó a recuperarla en sus brazos colocando un anillo atado a su corazón y la verdad que sí nos da mucho gozo compartir con ustedes porque este no es un programa cristiano pero nosotros lo somos y sabemos que como dice la palabra el señor es hallado encontrado por quien le busca y nosotros sabemos que él es real que nos ha conectado de una manera especial en su amor y que hoy podemos decir que ustedes van caminando hacia hacia ese disfrute cada día que practican el amor que lo alimentan día a día son intencionales en eso y así también se practica el matrimonio el amor se alimenta día a día oye oye el coro y todo así es bueno pues ya aquí tenemos los micrófonos que vamos a hablar de sectoral señores van a tener que pasar las 12 de la noche porque en el canal de youtube ustedes van a verlos en matrimonio en patreón pero eso en patreón 10 dólares pero bien excelente así es por favor por favor iván ruiz y la verdad motiven a la gente a nuestros canales al sexo oral sí también claro eso es lo que motiva simultáneo eso es parte del matrinoviajo hay parejas de cuando están previo que hacen cosas que después están en el matrimonio la señora se pone una doña yo le digo doña tranquila doña yo quiero la novia que yo invitaba a como es a Boca Marina y que no iba miércoles ella y yo solo y alquilábamos una villa ahí en Romana sí vámonos y todo eso ahora ha mermado porque trabaja mucho así que y que una vez estamos en Miami y está un amigo de nosotros atrás y en una farmacia y coge un jueguito sensual vamos es eso es eso es eso es eso productor él nació en el camerino no pero tú haces el guión pero eres dramático aquí quien actúa claro por favor y ahora de que no ay 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 yo soy la señora no 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 ahora hay que hay que transformarse y ponerse su careta de vez en cuando la sinvergüencería hay que mantenerla claro y las fantasías hay que compartirlas por supuesto si son fantasías que te diversas lo que es un matrimonio ahí hay que hacer un paro la mejor la mejor de las terapias es contagiarnos de su genuino amor coleccionamos sus matri herramientas algunos viernes nos hemos escapado junto a ellos a sus cenas románticas consagrados a la vocación de recordarnos que el amor no caduca su trabajo transforma vidas repara relaciones y pone curita a los sentimientos donde Dios es el ingrediente esencial tengo la emoción de que no van a pasar esto a las 6 de la tarde por color visión tienen que pasarlo a las 12 de la noche vamos a poner clasificación pero en youtube le enseñan cosas así a los muchachos ahora peor porque nosotros estamos hablando de una relación lo estamos hablando en algunas cosas no metafóricas pero sí que hay que ser adulto para entenderlo totalmente han dicho eso donde dije digo Diego donde dije es eso es eso es eso es eso es eso es eso es como que cuando va calentando la conversación ya uno entra en en confianza porque porque no eso enciende enciende el ambiente cuando tú estás hablando de eso la pareja antes de la noche entonces mi esposa atreve a dejarme decir lo que yo decía antes de la noche de la noche de la noche de la esposa yo quiero que tú me des y después enmediatamente ah sí él empieza a relajar yo quiero que no aquí yo hubiese hecho tal cosa si me hubiesen dado tal cosa entonces nada yo creo que tú me das una entonces entonces tú estás entendiendo claro yo no bueno bueno si fuese la madre dirá que las madres son siempre mejores no sé bueno lo que pasa es que este muchacho hay que explicar la cosa oye ay dios mío la mamá de la hora con lágrimas en sus ojos Iván vio caminar a Laura por una senda adoquinada entre las rosas decorativas y la suave brisa solo pudo concentrarse en aquella sonrisa tan pura que lo enamoró pero miren nosotros vamos a interrumpir esta transmisión la televisión también porque ustedes creen que van a ser los únicos hosts los únicos hosts de este matri podcast slash énfasis ahora el segmento énfasis y en qué área del cuerpo vamos a poner énfasis un ping pong vamos a ver un ping pong les tenemos unas preguntas que tienen que responder ping pong con una sola palabra pero después usted nos la hace a nosotros ok perfecto después de ping pong hay alguna que no se la haga porque no estoy para responderla cuando no la ha y llévalo suave con la pregunta la van a hacer a nosotros ¿quién dijo te amo primero? él después él dijo que tú no pregúntale la dos ¿cómo hace ella? no yo soy un fashion la dos ¿quién es más comelón? dime rápido ¿qué pasa? ¿quién es más afectivo? ah tú sabes que empate 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 hemos creado un monstruo bueno que los lenguajes del amor son diferentes hemos creado un monstruo pero oye oye Cosi decía yo no soy cariñoso para nada yo soy criado por guardia seco yo no soy detallista me decía él y ahora él super detallista ciertamente no lo era no lo era hicieron esa pregunta un día no hacen esa pregunta y yo no si tú eres cariñosísimo qué sé yo cuánto o sea hemos creado un monstruo y entonces nos hacen esa pregunta y yo puse yo obviamente y me dice ¿cómo que tú? chispando tú dices que soy cariñoso empate por lo menos empate por lo menos está reclamando su lugar de cariño claro ¿quién es más dramático? yo nací en el camerino oh my god ella es artista la nieta de María Montez ¿quién ahorra más? el administrador de mi casa yo lo ayudo a Gata Milla ¿quién es más miedoso? ¿miedoso? me cuida una hormiguita una hormiguita quedaría muy mal que fueras tú mi super padre no, pero lo combinamos mi amor se hace conmigo no digas que soy yo por favor ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿quién duerme más? cosas en común ¿quién pide perdón primero? qué buena está esa yo diría que yo los hombres somos tan buenos ¿quién es más paciente? ¿quién es más paciente? sobre todo cuando tiene influenza o COVID no, no ah, sí más paciente posible pero por en cuanto a impaciente yo soy más impaciente yo soy más cosas en común sí, sí, sí ¿quién es más detallista? adiós, pero yo no puedo ser yo yo he creado mi monstruco yo tengo mis detalles es verdad porque eso es muy detallista pero ¿quién es más sensible? yo ah, no hay tres que no están ahí porque ahí faltaron mucho claro, claro yo tenía tantas cosas que no me involucré en nada ¿quién toma la iniciativa? exacto ¿quién toma la iniciativa a la hora del sexo? depende de la cantidad de dinero no, no, no ese no de rodeo depende de la cantidad de dinero de la cantidad de dinero o sea, dámela pim, pom comenzando por ¿quién dijo te amo primero? yo qué fina él se estaba haciendo ¿quién es más comelón? como cómplice ¿quién es más afectivo? somos mutuamente casi iguales ¿verdad? yo creo que ella sí, un poquito más sí, sí no, no, no yo le enseño yo le voy a dar acceso al productor de matrinoviago y de énfasis oye, a que ponga como esa mujer me empieza a escribir desde la mañana que yo me voy te extraño te amo corazoncito para cuando te digan ayer en el trabajo de que yo soy más cariñoso que tú él me manda mensajito y me lo deja así y me derrite a mí me encanta escribirle papelito nos escribimos cosas ¿quién hace el guión del drama? pero el creativo el productor él nació en el camerino no, pero tú haces el guión pero es dramático ¿y quién actúa? por eso no hay tiempo vamos a ver oigan esto ¿quién ahorra más? bueno yo creo que yo aquí se pararon no es que tú o sea tú tienes dinero por botones y ella lo tiene que ahorrar ella no es tan ahorrativa eso es lo que tú yo tengo un fondo en el banco que él no conoce yo tengo mucho dinero ahorrado y entonces tú conoces todas mis entradas y todas mis salidas todo lo que ella conoce es suficiente no, pero yo administro las cosas ella es buena administradora sin duda y por ejemplo en neurona y optimiza y busca asuntos de personal sí, sí ella sabe pero a nosotros nos gusta vivir bien nosotros trabajamos para vivir bien ¿quién es más servicial? más servicial ella ella pero sin duda pero yo amo como Iván ha aprendido esos lenguajes del amor ¿quién une más la familia? trabajamos equipo en eso siempre en momentos ella es más fuerte con eso y en otro momento yo ¿sí? ¿y quién pide perdón primero? yo él ¿y quién se descalienta primero cuando hay un tema que es mecha corta? ¿quién es más mecha corta? ¿quién es más mecha corta? en decisiones digamos en lanzarse a nuevos proyectos por ejemplo bueno yo creo que ninguno de los dos le tenemos miedo no tenemos miedo cuando estamos en el carro ¿quién agarra la mano primero aquí? ella pero produción ¿ustedes tienen esa pregunta ahí? ¿están sensibles? no, ellos tienen ahí le están diciendo no, no ¿cómo se llama? enfoca para allá para que yo vea la chuleta ¿quién es más sensible? él sin duda ¿quién grita más durante las actividades sexuales? por Dios no ¡dilo! ¡dilo! ¡dilo aquí! ¡dilo! 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 ¡que lo diga! ¡que lo diga! ¡vámonos! a mí no me dijeron oye la ahí está ahí dio una muestra ¡chácala! 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 señores ¿cómo hay? ¿sí sabe cómo me pongo? ¡chácala! ¿sí sabe cómo me pongo mi abuela? soy una persona muy recepta ¿cómo se reveló ahí? soy una persona muy reservada con mi vida personal y hoy he abierto mi corazón he abierto mi corazón y mi venta así que ya